Todas las novedades son buenas hasta el momento porque el llanto de María Victoria sin duda fue un llanto de victoria sobre la muerte y seguramente el de María fue el abrazo de la Virgen que llevó a la enfermera que la recibe en medio de la desesperación a esta pequeña criatura en sus primeras horas de vida y deciden con el párroco del lugar bautizarla con el nombre de María Victoria. De allí la razón del nombre de María Victoria que está en una de las habitaciones del hospital militar que tengo aquí a mis espaldas en el barrio de Palermo, hace algunas horas nada más hablábamos con el Teniente Coronel Médico Marcelo Dac a propósito del estado de salud de la pequeña. Por suerte el estado es favorable, revolucionó favorablemente, está estable, clínicamente está compensada, respirando por sus propios medios, alimentándose también por sus propios medios, así que está en perfectas condiciones de salud. Llegó en muy mal estado, con hipotermia, los signos vitales muy desmejorados, digamos, pero se la pudo recuperar rápidamente y favorablemente, por suerte. ¿Tenía el cordón umbilical? Tenía el cordón umbilical, acá llegó con el cordón umbilical cortado, digamos, atado por un hilo, aparentemente lo hizo el personal policial a eso y llegó así en ese estado, con el cordón umbilical cortado ya, pero sí, sí lo tenía el cordón umbilical. Y se espera que a partir de mañana, en las primeras horas, se le dé el alta. Ya actuará aquí la Fiscalía Número 6, que lleva adelante la investigación, y también el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, que van a determinar en qué centro del gobierno de la ciudad va a quedar esta pequeña, que tiene apenas tres días de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!